apagar el billete con este billete la vuelta, la vuelta es para usted un abracito pues, un abracito hey como estamos muchachos, el día de hoy venimos a ayudar a otro señor, si señores a una persona que yo la veo, que se ve amorosa trabaja también vendiendo vivecién para personas que no saben que es un vivecién es una bebida energética que venden así en los semáforos, en todas esas calles y yo hace mucho rato lo había visto, que se parqueaba por acá así que acá lo acabamos de ver, está a media cuadra así que vamos a buscarlo a ver, ¿cómo está? le quiero mucho gusto, soy Juan Pablo alirio 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 un poquitito porque yo creo que nos escucha casi por tanta rueda los carros vea, lo que pasa es que yo varios días he pasado por acá y lo he visto trabajando yo he dicho que soy un guerrero, con esos calores 5 años veniendo vivecién 5 años muchachos, 5 años 30 mil pesos se ha hecho en un día 30 mil pesos se ha hecho en un día y digamos, el día que más mal día ha ido el día que más mal día ha ido pero o sea, aquí lo haya ganado para usted lo mínimo que haya hecho o lo ha vendido en un vivecién algún día no, no, ya a ver todos los días 20, gracias a Dios yo quiero que me venda un vivecién a ver, vamos a ver qué tal gente lo vivecién son alirio, ¿cierto? un alirio vea lo seca y todo, bien frito son un vivecién vea mire, vea lo seca y todo muy bien vamos a probar y está bien frío vea sin azúcar y todo tiene el vecino vea le vamos a tomar ¿cómo está? vamos a probar vea está bien frío vea está el mudo ahí está mi carrito ah, ya está el carrito mira, ya está el carrito ahí está él lo que hace es llena este bolsito se viene para acá y luego recarga ¿sí o no? yo le voy a apagar el vivecién apagar el vivecién con este billete ¿está de vuelta? la vuelta es para usted un abrazo pues un abrazo bueno, espero con eso no sé si se vaya a descansar o siga trabajando yo no puedo porque mi otro año para las 8 o 9 no está cuidado bueno y la que cae a las 5 y media a las 5 y media antes no fue a construir ah, bueno la idea es que eso lo guarde para usted le compre cualquier comida pagué la rienda bueno, espero que no le sirva yo voy a preguntarle a usted sí, dígame yo vivo solo vive solo mi papá de noche murió mi mamá murió el 17 de enero de 1907 yo quedo en el 17 y el de enero yo quedo en el momento ¿o se vive solo? mis hermanas yo voy pero no me hacen como panas vivo aquí en San José a meter la panería así de Rona una perita eso ahí me ha quedado una perita y el muchacho me dijo muy conocido no, no pues sin amigo me ayudé para para algo para los bichos ya entonces espero eso le sirva los que nos están viendo él vive solo esperemos que Dios quiera poder seguirlo ayudando ¿listo? ojalá poder volver por acá y poder ayudar de nuevo espero mucho y me agradezco y me la llamo bien nosotros somos de de acá a Armenia también somos de acá a Armenia y vivimos para abajo para el sur pero alguien del exterior alguien del exterior mandó una ayuda y estamos ayudando a las patinitas yo soy yo soy quichero y se sepa cuando yo estoy a cuando yo estoy a caldas caldas ah, así hace mucho tiempo no, yo estoy a hace mucho tiempo nosotros toda la familia mía se ponen de eficacia bueno, yo quiero que usted me le mando un saludo a los secretarios y que Dios me lo bendiga sí, bueno, bueno yo quiero que usted me le mando un saludo perdón su nombre ¿su nombre? ¿michel? ¿michel?